Bienvenidos al programa Preparando el Futuro, una iniciativa de la Secretaría de Educación en alianza con la Universidad José Cecilio del Valle. Soy la profesora C.D. Herrera y en esta oportunidad abordaremos el tema la comunicación. Como objetivo general, definir el concepto de comunicación. Como objetivos específicos, explicar las funciones de la comunicación y describir el proceso de comunicación. Muy bien, ¿qué es la comunicación o dónde existe la comunicación? La comunicación existe y es la transmisión de un mensaje, es decir, dar información y recibir información. Es poder transmitir nuestras ideas. Ningún grupo existe sin que haya comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación es una parte fundamental entre los seres humanos. La comunicación en sí no es perfecta quizás, porque quizás no entendamos muy bien el mensaje de otra persona y nos quedemos con la duda. Pero la comunicación se daría cuando un pensamiento o una idea es transmitida, de modo a que ésta sea entendida por la persona que la recibe. Recordemos que quien da la información es un emisor y quien la recibe es un receptor. Por lo tanto, la comunicación debe de incluir transferencia y la comprensión de significados. Es muy importante que cuando nos estemos comunicando entendamos el mensaje. ¿Cuáles son las funciones que tiene la comunicación? Control. ¿Control de qué? De lo que se está hablando. Motivación. Si yo estoy dialogando o comunicando algo, tengo que motivar a las personas que me están escuchando. ¿Con qué? Con lo que estoy explicando, con lo que estoy hablando. Tengo que tener una expresión emocional. Mi expresión emocional va a decir mucho a la hora de comunicarse. Y la información, que es lo más importante cuando existe la comunicación. Sin información clara y precisa, no puede lograrse una comunicación eficaz. ¿Cuáles son los procesos de la comunicación? Dentro del proceso de la comunicación pueden existir diferentes elementos. La fuente y el receptor. Y es el resultado de la transferencia de la comunicación, o sea, de la comprensión del significado que yo estoy dando. ¿Qué elementos existen? El mensaje. ¿Quién lo manda? El emisor. ¿Quién lo codifica? El receptor. ¿Por el medio de qué se manda esta información? Por el medio de un canal. Muchas veces este mensaje podemos recibirlo, podemos decodificarlo y a veces no lo entendemos a claridad. Por eso es importante preguntar. Pero la comunicación debe de ser eficaz. ¿Qué medios o por cuáles medios viaja la comunicación? Existen dos. Los canales formales y los no formales. ¿Cuáles son los canales formales? Son aquellos que comunican una información que es el fin es transmitir el mensaje, relacionarlo con personas profesionales, con los miembros que lo están escuchando. Es decir, los canales formales son todos aquellos que podemos nosotros verificarlos. ¿Y qué canales son los no formales? Son las vías de comunicación que se crean de forma espontánea. Es decir, pasé por el pasillo y me comuniqué con alguien. Son conversaciones que emergen de la nada, de un individuo a otro. Dentro de la dirección de la comunicación existen tres elementos importantes. ¿O cuál es la dirección que toma la comunicación a la hora de ser transmitida? Bien, la comunicación que fluye de un nivel de un grupo o una organización, es decir, de un grupo a otra o a otro grupo importante, quizás inferior, se le denomina comunicación hacia abajo. Cuando las personas o el grupo de personas son muy importantes y están transmitiendo el mensaje y lo hacen a un grupo más pequeño, eso es información hacia abajo o comunicación hacia abajo. Por otro lado, también tenemos la comunicación hacia arriba. ¿Cuándo es esto? Cuando influye o cuando la información se da de un nivel superior a una organización quizás más grande. Se utiliza esto una retroalimentación de información. ¿A quiénes? A nuestros superiores. ¿Por qué le decimos entonces información hacia arriba? Porque la organización que recibe esa información es más importante que quien la transmite. También tenemos la organización una comunicación lateral. ¿Cuándo es esto? Cuando la comunicación tiene un lugar entre miembros del mismo grupo de trabajo, es decir, cuando hablo con mis compañeros de clase y estamos en el mismo grupo, tenemos la misma dirección de comunicación y a esta le llamamos comunicación lateral. La dirección de la comunicación. ¿Cómo se transmite el significado de los miembros entre sí? Existen tres partes importantes o tres métodos básicos para dar la dirección de la comunicación. Una es la comunicación oral. ¿Cuál es la comunicación oral? La que damos por medio del habla, con la que estamos explicando, con la que estamos dialogando, con los que hacemos preguntas y nos hacen cuestionarios y nosotros damos ciertas respuestas. La comunicación escrita es toda aquella comunicación que la mandamos por medio de un papel, por mensajes escritos. Y la comunicación verbal son aquellas por medio de señas, gestos, ademanes, que muchas veces la utilizamos más con nuestros amigos. Comunicación organizacional. Existen tres. Cadena, todos los canales y de rueda. ¿En qué consiste la cadena? Sigue en forma rígida la cadena de mando formal, es decir, la cadena no pierde el orden. Es una secuencia que ya está dada, es formal para poder dar la información. En todos los canales. La red de todos los canales permite que todos los miembros del grupo se comuniquen activamente unos con otros, es decir, no hay jerarquía. Puedo hablarle a mi compañero de la par, puedo hablarle a mi jefe, entre todos, este tipo de comunicación, todos los canales porque puedo hablar con todos los miembros. Y también tenemos el tipo de comunicación tipo rueda, que depende de una figura central, es decir, un jefe, una persona autoritaria que mande, que actúa como el conductor para que toda la comunicación se dé en el grupo. Mis inquietudes se las presento a él, a esa persona central y él será el que dé todas las ideas a los demás miembros. Redes de comunicación. Existen dos. La comunicación electrónica. ¿Qué es esto? ¿Qué es el medio indispensable de comunicación en las organizaciones? Muchas veces dice que son las comunicaciones electrónicas las que influyen. Por ejemplo, el correo electrónico. ¿Quién no se ha comunicado por mediante un mensaje de texto, por mediante un correo electrónico, por una red social? Este tipo de comunicación la utilizan mucho los jóvenes porque es la forma en cómo transmiten cierta información. Las videoconferencias. Con el mundo globalizado en el que vivimos es muy importante tener nuestras redes y nuestro internet activado. ¿Para qué? Para poder comunicar ideas y no puedo llegar al lugar donde se me es convocado. Los rumores es otro tipo de comunicación. Es la red de comunicación no formal de la empresa. Es decir, son esas pequeñas cosas que salen y que no son transmitidos por un canal oficial, sino que solo son rumores. Por ejemplo, decir, el día de mañana habrá una actividad entre colegas. No lo han notificado aún, pero es el rumor que se está dando. Ese tipo de rumores es un tipo de comunicación en las empresas. Implicaciones globales. ¿Qué es esto? Es difícil tener una comunicación eficaz, aún en las mejores condiciones. Es muy difícil porque quizás no nos damos a entender o la persona que captó el mensaje no la entendió al 100%. ¿Qué factores influyen en eso? Factores interculturales. Y existen dos, culturas de alto contexto y culturas de bajo contexto. Estas culturas de alto contexto utilizan mucho la información no verbal, es decir, información solo escrita, información solo oral, porque es una información que es 100% quizás segura y más fácil de transmitir. Y las culturas de bajo contexto utilizan solo la comunicación verbal, solo gestos, ademanes, muchas formas que no son 100% formales. Por eso decimos que es una cultura de bajo contexto. Implicaciones globales. A nivel del mundo existen ciertos ademanes que nosotros hacemos, ciertas formas de comunicarnos. Por ejemplo, el signo OK. En Estados Unidos es un signo amistoso que se interpreta como todo bien, todo está bien. Pero en Australia, en Australia este signo significa pintar venado. ¿Qué significa pintar venado? Vámonos, no entremos a clase, vámonos de pinta. Son consideraciones diferentes en cada uno de los países. Cuernos. En la Universidad de Texas, en Estados Unidos, es señal de buena suerte para los atletas universitarios. En África es una maldición. En Italia es como decir, te están pintando el cuerno, te están engañando. Tu esposo, tu esposa te está engañando. Ojo, las implicaciones globales son muy importantes para que exista una comunicación eficaz. Gracias por tu atención. Y recuerda, te queremos estudiando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!